Antes de ti, no, yo no creía en Romeos y Julietas muriendo de amor Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esa historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mi amor Dicen los cuentos, apuntas directo, en medio del alma Y ahora tú llegaste a mi amor Siempre lo mismo, sin un permiso Como si no hubieras Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Y ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Y ahora tú llegaste a mi amor Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Y ahora tú llegaste a mi amor Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero 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 Y ahora tú, llenas de mi amor Y sin más cuentas, apuntas directo en el día del alma Ahora tú, llenas de mi amor Siempre me di eso, sin un permiso Como si nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma